Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Iparrea y les doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más importantes del momento? Es bien sabido que desde la toma del poder talibán en Afganistán, la situación económica es difícil para una buena parte de la población. Específicamente para las mujeres, ya que sus vidas han cambiado drásticamente. Algunas de ellas ya no tienen permitido trabajar ni estudiar. Ante esto, mujeres afganas hacen fila desde temprano para recibir unas piezas de pan y así alimentarse para todo el día. Esta distribución de alimentos, iniciativa de un profesor universitario de Kabul, busca apoyar a al menos 75 familias en 7 distritos de la capital afgana. La hambruna amenaza hoy a 23 millones de afganos, es decir, 55% de la población, según la ONU, que ha pedido 4.400 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán en 2022. La Fiscalía de Nueva York acusó al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos de prácticas fraudulentas en temas fiscales. De acuerdo a las publicaciones recientes, las investigaciones indican que hay pruebas de que la organización Trump ha estimado incorrectamente el valor de activos ante instituciones financieras para obtener préstamos de los bancos y de subestimar su valor al fisco para pagar menos impuestos. La empresa también es investigada por posibles delitos financieros y fraude en el área de seguros. A finales de diciembre y principios de enero citó a declarar bajo juramento al expresidente, a su hijo Donald Jr. y a su hija Ivanka, pero la familia Trump no respondió a las citaciones. Ha usado todo tipo de recursos para eludirlas y retrasar la investigación. La Organización Mundial de la Salud pidió no confiarse ante la pandemia, haciendo énfasis en que la variante Omicron sí es dañina para la salud. La OMS señaló que los casos reportados a nivel global aumentaron un 20% en los últimos siete días y que las muertes se han mantenido en unas 45.000 por semana. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos o el Ministerio de Salud de Suiza consideran a Omicron como una enfermedad con la que la humanidad debe acostumbrarse a vivir. Asimismo, estos organismos de salud aseguran que la gravedad de la pandemia está cerca de determinar. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordarles que es importante seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del COVID-19. Y por el momento nos despedimos. Gracias.